Buen día, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar en un ratito y vamos a profundizar de las migraciones que vienen hacia la ciudad de Rosario. Sí, bueno, Rosario ha sido tradicionalmente un lugar de recepción de inmigrantes, ha surgido como una ciudad de paso, pero desde mediados del siglo XIX ha crecido, ha incrementado su población fruto de la migración internacional y la migración interna. ¿De qué nacionalidades son la mayoría de los inmigrantes aquí en la ciudad de Rosario y si hay una diferencia con respecto a nivel nacional? No, se repiten las tendencias, todo conurbano es un polo atractor de inmigración interna e internacional, pero en Rosario se repiten las mismas tendencias que a nivel nacional, o sea, nosotros tenemos aproximadamente menos de un 5% de la población de origen inmigrante con primacía de las personas de nacionalidad paraguaya, peruana, boliviana, son los que, brasileños los que encabezan, pero Paraguay es lejos el país que mayor presencia tiene en la República Argentina. Muchos brasileños también que en los últimos años han venido a estudiar medicina, por ejemplo. Sí, la característica de nuestras universidades, particularmente la Universidad Nacional de Rosario, que es prestigiosa a nivel internacional, es que siempre ha estado internacionalizada, siempre ha sido receptiva a la migración regional, internacional y extrarregional, y inclusive nuestros procesos de internacionalización datan de muchísimo tiempo atrás, desde antes que surja la Universidad Nacional de Rosario, cuando pertenecíamos al litoral. Por lo que sigue recibiendo permanentemente estudiantes, profesores, alumnos de pregrado, posgrado de origen inmigrante extranjero. ¿Qué pasa con los venezolanos, que en los últimos años han sufrido una emigración desde ese país? Bueno, hay presencia de personas de ese origen en la República Argentina, no es tan marcada como, por ejemplo, la de su país hermano, Colombia. Es mucho más marcada la presencia de Colombia en la República Argentina todos los últimos años, que la de Venezuela. El año pasado los indicadores marcaron 5.700 radicaciones entre permanentes y temporarias otorgadas a las personas provenientes de Venezuela. Los indicadores, por ejemplo, de Colombia son mucho más altos. Obviamente la cuestión de Venezuela tiene que ver con el contexto sociopolítico y económico. ¿Y Colombia la violencia que se vive o que se ha vivido en los últimos años? Claro, efectivamente. O sea, Colombia ha tenido un proceso estructural de emigración. De hecho, durante mucho tiempo fue el país que mayor cantidad de desplazados internos tenía en el mundo, incluido África y Asia. Entonces, realmente la cuestión emigratoria en Colombia es un problema estructural. Venezuela, la crisis agravada de los últimos años, ha motivado la salida de venezolanos, pero Venezuela comparte con Argentina el ser tradicionalmente países de inmigración. De recibir gente. De recibir gente. Si uno mira los indicadores, Venezuela tiene también casi un 5% de inmigrantes, al igual que la República Argentina, y sus indicadores, los últimos datos de la UIM, las estimaciones de emigración es un 1.9%. Argentina, por ejemplo, tiene un 2.2% de emigrados. Y ya vamos a hablar de eso porque también es interesante hablar sobre aquellos que son argentinos y emigran y se van a vivir a otros países, ¿no? Hubo una ola de migración de aquí hacia España hace unos años bastante interesante. Pero yo te quiero consultar acerca de cuáles son los beneficios, qué es lo que nos dejan los inmigrantes a nosotros, digamos, a los argentinos. Bueno, particularmente la República Argentina surge como un país de inmigración. Es decir, el componente migratorio ha sido un sello identitario, historiográfico, y muy presente hasta la actualidad. Susana Torrado marcaba siempre una estadística. En 1999, las tres cuartas partes de la población tenía al menos un abuelo inmigrante. Esas tendencias continuaron. Es decir, si bien cesó la migración transatlántica o el flujo, la ola de migración transatlántica a mediados del siglo XX, el proceso inmigratorio y emigratorio regional, el movimiento intrarregional, ha sido siempre muy voluminoso. Y Argentina se ha caracterizado por ser un país de recepción de inmigración intrarregional. Los beneficios de la inmigración son inconmensurables. Desde el punto de vista cultural, la riqueza y la diversidad cultural es algo que cada vez se valora más en el mundo. La capacidad de convivencia y los indicadores de calidad de vida que tiene la República Argentina, a pesar de que nos pueda parecer a nosotros un país permanentemente en crisis, no digo que no lo sea, es valorada por la población en el mundo. Si uno lo ve desde el punto de vista estrictamente material, digo, más allá de lo cultural, de las riquezas, de la diversidad de restaurantes, nuestra feria de las colectividades, para un profesor dar clases con estudiantes extranjeros es un desafío interesantísimo para los que estudiamos en la Universidad Nacional de Rosario. El tener profesores permanentemente de visita o estudiar en otros países también son fuentes de desarrollo científico muy importantes. Desde el punto de vista material, la presencia de inmigración genera un montón de indicadores económicos, un conjunto de indicadores económicos como el aumento del consumo, el pago de impuestos, los alquileres que están en torno a... Son los más caros del mundo acá en Rosario. Claro, que están en torno a las universidades. La migración genera procesos de desarrollo, de desarrollo urbano, de desarrollo económico. Y ahora sí, hablar sobre los argentinos, que se han ido, muchos a España, por ejemplo, muchos a Europa, por distintos motivos, y han sido recibidos y hoy tienen su vida desarrollada en esos países. Bueno, como vos lo marcás, el 2001 fue un punto de crisis emigratoria en la República Argentina, muy dramático, llegó a calificarse como una ola de emigración de jóvenes argentinos que partieron del país desde el 99 hasta aproximadamente el 2003, de manera masiva. O sea, los cálculos son 250.000, 260.000 argentinos que partían en el exterior. Actualmente la comunidad de argentinos en el exterior, el stock de población que vive, supera al millón de personas. Esta comunidad se ha ido nutriendo con distintas olas emigratorias, porque también pensemos que Argentina es un país de inmigración, pero también nuestro patrón es emigratorio. Desde 1950 salimos al exterior y nuestro saldo, es decir, la diferencia entre las personas que salen, los argentinos que salen, y los que entran, es negativo, o viene de crecimiento. ¿Entran más de los que se van? ¿Eso es? No, no. Esto quiere decir que los argentinos, desde 1950, emigramos. Con estos puntos de crisis como el 2001, donde fue principalmente masivo, como vos decías, el destino mayoritario fue España, coincidió con las épocas de crisis económicas, y compartimos esta crisis y esta inmigración con otros países de América, como Ecuador, como Bolivia, como Perú. Muy brevemente, y ya para cerrar, de manera de conclusión y de mensaje también, así como han recibido a estos millones, a este millón de argentinos que están viviendo en el exterior, los extranjeros, y les han permitido desarrollar sus vidas, aquí debemos hacer lo mismo con aquellos que vienen, por distintos motivos, desde otros países. Sin duda, esto marca, digamos, el derecho humano a migrar, a desarrollarse, a también a residir en el país donde vos elijas, ¿no? Y la República Argentina ha hecho lo que es, y se caracteriza justamente por esta diversidad cultural y la apertura a la migración. Mariana, muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharte. Totalmente.